La Paz Que tú sabrás apreciar, que ese sí es un buen regalo Que tú sabrás apreciar, yo te juro que lo traigo La noche de Navidad, yo te juro que lo traigo La noche de Navidad ¡Oyelo Rafael Galofre! Seguro que el 25 de diciembre, muy contentica vas a amanecer Con el regalo que te de traer, seguramente de lo que tú quieres Es algo que te conviene, que no pensabas tener Ese sí es un buen juguete, pronto lo vas a saber Ese sí es un buen juguete, pronto lo vas a saber Bueno Nesico, ¿y qué pasa con Petra? Bueno papá, ¿cuál es el juguete? Vamos a ver Un momento, un momento Ya le voy a decir cuál es el juguete Lo único que le digo es que después de los juguetes de Navidad No hay uno mejor que este ¡Ajá, vamos a ver, güey! Ya voy En tu navate hay un bonito pilón La máquina y un par de planchas también Te traigo el balaje con el tenidor Del arroz del maíz que tú vas a moler La noche del niño, Dios Todo esto vas a tener La noche del niño, Dios Todo esto vas a tener Esto te lo traigo yo Porque te quiero, mujer Esto te lo traigo yo Porque te quiero, mujer Bien lo decía mi compadre Carlos Vélez Bien lo decía Ese juguetico que le iba a traer a la morena Era muy uno de los mejores ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!